La ciudad de Mérida, capital del cine venezolano, se prepara para hacer escenario de la décima edición del Festival del Cine Venezolano. Del 6 al 10 de julio, la Fundación para el Desarrollo de las Artes y la Cultura organiza el más grande encuentro con nuestro audiovisual. El Festival del Cine Venezolano lo que intenta es hacer honor a quien honor se merece. Hacer cine en el país o en cualquier lugar del mundo son los artes más caros. La gente invierte cinco años de su vida creando un guión y llevando adelante una película. Entonces, el Festival del Cine Venezolano intenta como base y objetivo único hacer honor a la gente que nos hace entretenimiento y divertir y ver nuestras historias o sufrir en el cine, pero contarlos no nuestro. Tenemos 1.900 personas persiguiendo el festival que llegan a la ciudad. No solamente el festival se encarga de hacer festival, movemos económicamente el Estado, movemos económicamente el país. Movemos, llenamos todas las posadas, todos los hoteles en temporada baja y de un domingo a un jueves. Vamos a hablar entonces un poquito del famoso festival, el Festival de Mérida, que está cumpliendo 10 años. Es un festival nacional, es un festival que tiene no solo 10 años, sino que tiene una historia de al menos 40 años en que en Mérida se hicieron las proyecciones de cine venezolano. En este festival se podrán ver tanto las películas inéditas, que creo que hay 7, como las películas que ya han salido en cartelera este año, o las que tienen éxito, etc. Para Venezuela es un logro tener un festival de ya 10 años, es mucho, y es importante que tengan continuidad los festivales. Muchos festivales empiezan, se hacen unos festivales de un año, dos años, cambian, fallecen, a veces se reinventan, pero es importante mantener ese logo y esa marca por 10 años, es muy importante. Yo pienso que este festival es realmente muy importante porque es nosotros, o sea, es un festival nacional, no es un festival internacional. Hay jurado internacional, hay proposiciones internacionales, pero es ver nuestro cine nosotros mismos. Yo creo que eso es muy bonito, creo que eso es bien interesante, creo que eso nos hace reflexionar sobre muchas cosas. Para la juventud es importantísimo no solo porque ve la producción de todo un año de cine venezolano, sino porque hay múltiples ocasiones para visitar talleres, conocer gente, aprender y formarse. El agregado cultural de la Embajada de Chile, Sebastián Labra, compartió en rueda de prensa cómo será su participación en el Festival de Cine Venezolano, para permitir a profesionales, aficionados y público en general, disfrutar del trabajo cinematográfico latinoamericano. Este año hemos tenido el inmenso honor de ser el país invitado de honor al Festival de Cine de Venezuela en Mérida, a la décima edición, que la verdad es que posee una trascendencia enorme, ya que se han logrado a través de estos 10 años labrar un sitial de real privilegio entre los festivales de cine latinoamericanos. Para Chile es, como te decía, un enorme honor, ya que participaremos con una delegación de 3 cineastas, además de 4 películas y 4 documentales. Al mismo tiempo, estos cineastas actuarán como jurado y darán charlas sobre el estado actual del cine en Chile y en Latinoamérica. ¿Qué hace un cabajito como tú por aquí? Voy a agarrar un autobús en Dalena Weire. Baja ahí a la gran sabana tú solo. Grita o disparo. ¡Anda, carlado! Soy Ignacio Márquez, director del largometraje Ley de Fuga, que va a tener su estreno mundial en la décima edición del Festival de Cine de Mérida, un lugar de encuentro de todos los cineastas. Como tenemos 13 largos tan importantes, la historia de la dirección del festival es poner jurados que sean combativos, que tengan ideas, que vean el cine de formas diferentes. El maestro Román Chalvó, Luis Rodríguez, uno de los directores hermanos de La Brecha del Silencio, un peliculón, Sonia Chucrón, literata y guionista, Boris Kercia, un chileno que hizo una película muy famosa, El Rey de los Huevones. Es el título de la película. Ellos seis van a estar encargados de ver cuál es la mejor película venezolana este año. Vengan a Mérida o miren a Mérida. Tenemos 13 largos en competencia, 7 óperas primas, 5 estrenos mundiales, películas tan increíbles como Pelo Malo, Papita Manitostón. Acérquense a Mérida, acérquense a Mérida para que disfruten el mejor cine del país. Es una gran fiesta. Yo los invito a que vayan porque no deben perdérsela indiscutiblemente. Si no se acercan, estén pendientes todos los días de esta televisión que lo está difundiendo para que vean todo lo acontecido del Festival del Cine Venezolano en este momento. Y además esperen el viernes en la mañana la edición de cuál es la mejor película venezolana en este instante. Una sola de 13. La otra cosa es que los invito a ver el buen cine venezolano por Teleragua. Ya que Teleragua está pasando el buen cine venezolano, aprovechen. Véanlo y vuelvan a ver si lo han visto porque las películas merecen ser vistas varias veces.